¡Hola, babies! Como les gustó mucho el otro video de tutoriales, hoy les traigo un video para la noche, ya no de San Valentín como en el pasado, si no lo han visto, está allá arriba en la I, allá arriba, allá arriba en la I. Ahí le pican ahí, pueden ver el video pasado. En ese video era un look muy diferente del que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer un look de noche, ¿ok? De noche, con pestañas y sombra negra y así un smuggy eye. ¿Cómo? Smuggy eye. Ahí vamos a empezar, ¿ok? Para el paso número uno, primero se tiene que hidratar la cara. Les había dicho en el video pasado que se usaba un agua de rosas, que era lo que me ayudaba a que el maquillaje se fijara más. Entonces nos vamos a echar eso primero. Ok, lo vamos a echar en la cara... Espérate, al revés, lo vamos a agarrar y luego le echamos... Ya, así, así. Y luego... Espera antes de que se te seque lo que te cayó en el ojo. El segundo paso que les decía es el primer. El primer va a ayudar a fijar el maquillaje y te lo vas a poner. Vas a agarrar un chorrito. Pues si no sale, pues ni modo. Un chorrito, sí. Ándale, eso, ahora eso te lo pones en la cara. En toda la cara. Amigo. Así, así. En la cara, en la cobija donde te caiga. Ahí te lo pones. Ya que te pudiste el primer, suéltalo el primer otra vez. Suéltalo, suéltalo. Y ahora vamos a usar el concilda. El concilda es el que te pones abajo en las ojeras. Señala las ojeras. Sí, ahí en los dientes, en las ojeras, ahí te quedan... Las ojeras van abajo del ojo preferentemente, ¿no? Te haces un triángulo. Un triángulo, lo que te salga abajo del ojo, te lo pones. Ahí, exactamente. Y donde me lo estoy poniendo yo, ahí te lo pones. Entonces, pero, ajá. Rellenas bien. Por todos lados lo rellenas. Por todos lados lo pones. Donde tengas imperfecciones, granillos y así, ahí te lo pones. Y ahí también hay un... Y después lo tiras, lo avientas, lo pones ahí a un ladito, lo cierras, ¿verdad? Así. Y luego lo difuminas. Pues con la mano, no, preferentemente. Entonces es una brocha o una esponja, pero con la mano no hay problema. Tú, pues para lo que hay, ¿no? Tú usas lo que hay. Pues difumínalo, ¿no? Pues difumina. Le tallas bien. Donde quede línea y le tallas bien. Pero sí, sí. Verímos, verímos, ya terminamos. Así que no... Después de que te pusiste el concealer, sigue la base. La base se pone en toda la cara. Este, sí, agarras tapito, lo pones en la mano, así en la palma. Pero tantito, porque no hay para comprar otra. Y luego agarras la brocha. La brocha de Raw Cosmetics. Esa brocha, la plana, te sirve para poner la base. Entonces la agarras así. Toda, toda la base, toda. Te la pones en el pelo, en la cara, en los ojos. En donde caigan, porque pues ni modo, ¿no? Así, así como yo lo estoy haciendo. Así, en todos lados, todos. Todavía no termino, ¿no? Medio hora después, todavía no termino de ponerme la base. Entonces ya, ahí quedó. ¿Ya quedó? Ya quedó, ya quedó. Ahí está el paso de la base. Ya quedó, es rápido, es rápido. Ok, el paso después de la base, te vas a hacer el baking. En donde pusiste el concealer, ahí te vas a hacer el baking. O el cocinado, como dicen aquí en español. Ahora, ahora sí, le pongo el polvo. Está bien. Sí, todo el polvo que tengas, te lo pones a la esponja. Y te lo pones en el ojo, abajo en la ojera. Eso va a tapar la ojera. Y luego en la otra. A lo mejor ya no te alcanza para la otra, pero te la pones en la otra. Sí, así. O sea, ya dándole bien, que no te quede raspa, que no te pusiste, lo pones ahí. Very good, very good, very good. Ahí quedó, ahí quedó. Very good, very good. Entonces, ahora esperas unos 5 de 5, 10 minutos, dependiendo de qué tanto tiempo tengas. Te lo dejas en la cara, en la cara, ándale. Te lo dejas en la cara para que eso se haga así como que suavecito, como que smooth, así chilo. Entonces agarras una brocha y después de esos 10 minutos le vas a quitar el exceso de polvo. No, primero, bueno, primero te quitas el exceso de polvo con más polvo. Así, así, que te quede bien, bonito, bonito, finito, ¿no? Un maquillaje sencillo. Ok, ya que te quedó en la lente de contacto es cuando tú ya sabes que te quedó bien, que te quedó bonito. Ahí es donde está perfecto, ¿no? No, te sigues poniendo, te sigues poniendo hasta que tú digas, ya, ya ahí quedó, ya quedó, ya quedó. Sueltas. Ahora dejas la brocha y te vas a poner, te vas a poner, siguen las sombras. Las sombras es lo que va a completar todo el look. Ok, ya que te hiciste lo del baking y lo del polvo, ahora siguen las sombras, siguen las sombras. Entonces usar esta, otra vez, no. Vas a usar esta brocha para ponerte las sombras, que es una brocha así redondita, así bonita. Entonces vas a agarrar el color que tú quieras. Entonces cierras el ojo y lo pones en el ojo. No, o en la frente. Amigo, más para abajo. Ahí, ahí, al otro lado te lo pones. Agarras más, agarras más, de otro color, no importa, agarras más y te lo pones en el ojo. Entonces ya que queda eso, o sea, te des un dibujo al cachete para que realmente vean que sí te arreglaste, que sí le echaste ganas, otra vez, agarras otro color. Sí, sí, uno azul, agarras el azul, el azul te va a la... Un trajetoro. El azul es lo que te va a hacer ganar en esta noche, ¿no? Entonces vuelves a agarrar otro color para rellenar, pues, el otro ojo de preferencia. Pero si no quieres, si no quieres, pues no, ¿verdad? Te lo rellenas. Te rellenas también el digote porque no vaya a ser que diga que tienes digote y no te lo pintaste, amiga. Entonces, ya quedaste, ya quedaste con eso. Eso ya fue, gracias, ¿no? Lo que sigue, después de que te pusiste las sombras, sigue acierta la ceja. Para personas como yo de que nos hace falta así como que pedacitos, pelitos en la ceja, te agarras un lápiz, agarras un lápiz de ceja, eso yo lo compré en Walmart, ya se los había enseñado en un video pasado, y te rellenas la ceja. Ahí, exactamente donde estoy señalando, ahí me relleno la ceja. Ahí, ándale, ándale. Líneas rectas, rectas y marcadas, rectas y marcadas es lo que buscamos el día de hoy. Eso de lo sutil, la ceja sutil ya no está de moda, chavas, ¿eh? Luego la otra, la otra. Ahí no empieza la ceja. Más adelante, donde empieza la ceja, ahí empieza la línea y sigue hasta donde termine la cabeza. Ahí es donde termina la ceja. Ver y vos, ya quedé, ya quedé. Ahora sigue el otro paso, el otro paso es pegarme las pestañas, ¿ok? Entonces, cierro bien el lápiz y ya lo dejo, ¿ok? Lo suelto y me voy a pegar la pestaña. Por unos 30 segundos voy a esperar a que el pegamento se seque, porque si no, no va a pegar. Bueno, sí va a pegar, pero vas a tener un montón en ponértelas. Ahora, entonces, agarras una pestaña y te la pones en el ojo. Amigo, amigo. Ándale. Amigo, te las pegas mejor que yo. Y luego, agarras la otra pestaña y te la pones en el otro ojo. O en el párpado también, el párpado funciona porque te hacen los dos más grandes. Amigo. Ok, ya. Ahora sí, después de eso, sigue el blush y el contour, ya que te pegaste, o sea, las pestañas ahí te las dejas, ¿no? Como te hayan quedado ahí también. Ahora sigue el, lo que nos va a hacer ver delgadas en el cachete. Nos vamos a hacer el contour, una línea ahí, donde tengo los dedos, ahí. Y luego también nos vamos a poner el blush, el blush, el blush y el highlighter, ¿ok? Highlighter. ¿Una vez? Highlighter. Lo que va a iluminar tu cara es el highlighter. Entonces ahí vas a agarrar el tubito y el mío es en tubito. Así, entonces te lo pones en el cachete, arriba. Ahí te lo pones una línea así, así, ándale. Así te lo pones y del otro lado te lo pones igual. 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 Perfecto, perfecto, amigas. Para abajo también te lo pones. Donde quieras iluminar tu cara, ahí te lo pones. Entonces, si te lo sigues poniendo hasta que tú ya digas, no. Ahí está, ahí quede. Ahora sigue para... Vamos a hacer unas placas con el contour. Ahora vas a agarrar el color cafecito, el más café, el otro lado. Del otro lado está el café, entonces ahí lo agarras. Dentro de la paleta la agarras y te lo pones en los cachetes. Donde quieras esconder tu cara. Bueno, no esconderla. Donde quieras ser la más delgada, ahí te pones el café. Así todo, todo, todo. Y mucho porque pues... Mucho la papada, mucho ahí. Ahí, más delgada. Ya, ya me estoy viendo más delgada. Ahí y yo también lo pongo abajo de la nariz. Y el alrededor de la nariz que es para que... O sea, ahí. Ahí que es para que la nariz se te vea más finita. Entonces ahí mismo está el blush. El blush, al otro lado. Sí, el blush también te pones el mismo del café. Te lo vayas a poner como blush. Acabo que no, no pasa nada, ¿no? Y ahora si agarras el blush, el rosita, el del medio, ese no tiene nada. El otro, ese. Ese te lo vas a poner en los cachetes abajito donde te pusiste el highlighter. Y más arriba donde te pusiste el contour. Ahí. Ahí y del otro lado igual. Sí. Very good, very good. Así, así, con ganas, detalles con ganas porque si no, te va a quedar bien. Si no, te queda morete para ponerte el blush, no te quedó bien. Entonces ya, ahí quedó. Ahora, el otro paso que sigue, como ya terminaste todo, sigue ponerte los labios, ¿no? O sea, como es un look muy sutil, ¿no? Muy, muy de día. Para hacerlo de noche lo vamos a poner labios rosas. Entonces te los... Ajá, labios rosas, sí. Adentro de la boca, adentro de la boca por si llegas a escupir que también sea rosa todo. Todo sea rosa porque pues es el look de hoy. Rosa, todo. Todo rosa. Los dientes rosas también. O sea, ya te lo pones bien. Donde te faltó, ahí te vas a poner. Porque no voy a hacer que te haya quedado el chueco. Te lo delineas bien, bonito. Bonito. Deja tú el blanqueamiento de dientes. Ahora te pones... Ajá, así. Y ya, ya quedaste, amigos. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado el tutorial de ahora. Amigo, esta joroba. ¿Qué es esta joroba? Espero les haya gustado el tutorial de ahora. Es algo diferente, ¿no? Que mucha gente pues no lo hace y no se va a atrever a usar. Pero yo les recomiendo que realmente lo usen. Quedó muy bien. Y muchas gracias a la gente que comentó en el video pasado. Muchas gracias a la gente que participó en el giveaway de las brochas. Si quieren saber más de esas brochas, les voy a dejar el link ahí abajo. Les dejo por aquí mis redes sociales. Hasta les dejo por aquí mis redes sociales para que me manden mensaje. Por si tienen alguna duda de este maquillaje. Y yo los veo al próximo... Y yo los veo al próximo video. Bye. Swirl.